¿Sabías que el enojo es una emoción natural que nos motiva a mostrar nuestra inconformidad para evidenciar las injusticias y poner límites? Además, siempre surge de otras emociones, como la frustración, el temor, el rechazo, la tensión, el desprecio, entre otras. El enojo se convierte en un problema cuando se reprime o cuando se siente con demasiada intensidad y frecuencia, o cuando se expresa por medio de gritos, insultos, humillaciones, golpes, etc., ya que puede derivar en problemas físicos, emocionales, psicológicos, sociales y legales, tanto para las demás personas como para uno mismo. Es importante mencionar que el enojo y la violencia no son lo mismo. El enojo es una emoción y la violencia una conducta. Por lo tanto, no es correcto justificar la violencia argumentando que es producto del enojo. El enojo se puede manejar de formas no violentas y es necesario desarrollar herramientas para regularlo. Algunas las aprendes durante tu desarrollo, pero en algunos casos es necesario aceptar o pedir ayuda. Si necesitas más información, acude al Centro de Reeducación para Hombres que Ejercen Violencia contra las Mujeres. Tú decides. Únete y rézale la violencia contra las mujeres.